Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Tu Babu Yukustun, una de las actrices favoritas del mundo, ha guardado un misterioso silencio últimamente. Sin embargo, la sorprendente declaración que hizo en un acto al que asistió ayer por la tarde bastó para sacudir el mundo de las revistas. Bu Yukustun habló de sus experiencias en el plató con Ejinakurek, que llevan mucho tiempo actuando juntos en las pantallas y son una de las parejas favoritas de los fans. Tu Babu Yukustun, que asistió a la noche con un llamativo vestido, respondió con sinceridad a las preguntas de los periodistas. De pie ante la cámara y con una misteriosa sonrisa en la cara, la actriz dijo, sí, lo habéis oído bien. Quiero explicar lo que viví en el plató con Ejinakurek, dijo y sorprendió a todos con sus esperadas confesiones. Bu Yukustun continuó sus palabras tras un breve silencio. Trabajar con Ejinakurek fue una experiencia realmente maravillosa. Sin embargo, los acontecimientos que vivimos en el plató nos provocaron a veces sentimientos muy profundos, dijo y pensó en el pasado con una mirada llena de significado en sus ojos. Entre las preguntas que los periodistas esperaban con impaciencia figuraban las siguientes, ¿qué tipo de sucesos ocurrieron en el plató, y cómo le afectaron estas experiencias? Bu Yukustun rompió su silencio una vez más y explicó con detalle. Mientras Ejinakurek y yo trabajábamos en el plató, el vínculo entre nosotros se hacía más fuerte a medida que nos metíamos más en nuestros papeles. A veces las escenas eran tan intensas que la línea entre realidad y ficción empezaba a desaparecer. Especialmente en las escenas emotivas, nos dimos cuenta de que lo que sentíamos no se limitaba a las emociones de nuestros personajes. Esta situación también nos afectaba de vez en cuando. Sin embargo, las explicaciones de Bu Yukustun no acabaron aquí. Afirmó que estas intensas experiencias emocionales en el plató crearon un profundo vínculo entre los actores y, en ocasiones, sobrepasaron los límites de este vínculo. La relación entre Ejinakurek y yo no era solo profesional. Desarrollamos un profundo respeto y comprensión el uno por el otro y nos apoyamos mutuamente fuera del plató. Estas declaraciones de Bu Yukustun tuvieron una gran repercusión en el mundo de las revistas. Los fans estaban entusiasmados por conocer los entresijos de este profundo vínculo entre el dúo, al que han visto juntos en pantalla durante mucho tiempo. Pero, al mismo tiempo, despertaba curiosidad saber cómo afectarían estas declaraciones a las relaciones entre los actores. Por ello, la descripción que Tuva Bu Yukustun hizo de sus experiencias en el plató con Ejinakurek fue una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Tras estas declaraciones, parece que los fans del dúo seguirán con curiosidad su relación entre bastidores. Gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco poder compartir este hermoso momento con ustedes, nos vemos en el próximo vídeo.